¿Me tiene que dejar algo? Hola, Romina. Ah, yo hasta tengo que dar algo. ¿Pero no me paga? Por lo menos dame algo. Te traigo un vaso de agua. ¿Qué me da? ¿Te haré un vaso de agua? No, no, está bien, de joda. Bastante que me dieron las cartas, es un gran regalo. Posta. Pero voy a mezclar bien. ¿Así que ya te habías tirado las cartas? Sí. Antes de entrar acá. ¡Wow! A mí también me dijeron que iba a ser como... Que iba a estar rodeada de gente, pero que claro... Como que yo iba a manejar. Te veo liderando un grupo medio. Mirá. Y le pregunté, bueno, ¿y qué querés saber de esto? Me dice, no, no, si me va a ir muy bien. Si vas a llegar muy lejos, me dijo. Eso, así para... ¿Y fue? Sí, bastante. Qué placero. ¿Con esta mano? Con la que quieras. Ah, bueno. Bueno, vamos a arrancar. Bien. Ah, re lindas. Me las voy a poner así, para poder leerlas yo. No, es re lindo. Es mucha celebración, vas a tener mucha abundancia. Creo que vas a formar una familia nueva. ¿Eh? Sí. ¿Una familia nueva? Sí, o sea, capaz que es con tus hijos, pero con alguien nuevo. ¿Con una pareja? Sí, van a estar re contentos. Va a ser como que la familia que siempre soñaste. Sí. ¿Posta? Sí, posta, mírala. Y van a tener todo, no les va a faltar nada. Pero no es ni ahí. O sea, esa persona te va a... No es algo nuevo. Me huele que no es tu ex. No, por eso. No, es una persona que te va a amar mucho, realmente, porque sale el sol. Es una persona que te va a querer, pero como, si no hubiera un mañana. O sea, es alguien realmente que te la mandan desde el cielo. ¿Posta? Sí. Sí, es una persona muy buena la casa de alrededor. Y bueno, el cuatro de bastos, los bastos son o avisos o peleas, pero yo lo veo más como avisos. O sea, para mí es celebración por cómo están acá, que tienen el tipo también agarrados como flores. O sea, hay gente que está muy feliz. Siento que no te va a faltar nunca más nada. No sé si en algún momento te faltó, pero vas a formar una familia y muy linda. Y vas a estar muy feliz, Ro. Ay, qué lindo. Es re lindo lo que te salió. Son cartas buenas. Me encanta. Mucho brillo también. Qué bueno. No, es re lindo esto. Te venía quejándome justo de eso. ¿De que no estás con nadie? No, no estoy con nadie. Vos está que no. No, pero esta persona va a quererte a vos y a tus hijos. O sea, sí. No, tampoco estoy pensando en estar con nadie, ¿no? Pero digo, que estás sola y que ves a los tibis porque se toma un desastre. Sí, se ve que puede ser para mí que en el rubro en el que te manejas, tal vez ahí no es. O sin querer en ese rubro conozcas a alguien, la verdad que va a tener muchísimo corazón. O sea, es una persona limpia de alma. Qué lindo. Lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a batir las cartas. Opa. No, mire esto encima. Esta está re buena. En las de espadas también son cosas positivas. Cortes, importantes cortes. Pero bueno, espera, no iba a eso. Capaz que vos tenés que cortar con tu ex. Para que, claro, si vos no dejás a la persona del pasado, no va a haber ninguna buena en el presente. Sí, igual yo no tengo nada, mira, no hablamos nada. Va a ser así, perdón. Vos tenés que pensar tres preguntas, no me las digas. Dale. Y yo te voy a decir si las cartas dicen sí o no. Tres preguntas ahora. O pienso en una primero. Primero ahora una. Una, dale. Y vamos a tirar las cartas. Y yo quería agarrar las cartas. Ah, ¿todavía no? No, vos pensáme la pregunta y decime si ya la tenés y yo te la saco. Igual si no, bueno, cortá la voz. ¿Sí? Sí. Vamos a ver qué es la respuesta. La respuesta sí. La respuesta sí. Tenés la sota de oro, o sea, llena. El carro, el carro trae también muchas, no cambios, sino como que son... Esa no es la palabra que te cambia la vida, pero el carro te arrasa con todo, ¿entendés? Es tipo, todo lo negativo se va. Esto, vas derecho, vas derecho, vas derecho. Estaba bien aguridada, por así decir, con la sota de oro. O sea, como que dinero, todo eso viene re bien. Y no pasa nada, el papa negativo no me... Tipo, es como que... Ni la leo. No. Lo importante es que le salieron dos positivas, la respuesta sí. A manzana le estaban saliendo todas no. No sé por qué. Sí. Medio raro. Aparte le tuve que decir que va a despedir gente y que bueno, no. ¿Cómo despedir gente? Sí, le salió, le salió tipo copas que se iban, personas que se iban, todo, 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 así. Tipo, ¿no? Sí, bueno. Puede ser él o puede ser algún compañero, o sea... Bueno, a ver... Vale, tenía una. La respuesta es... Desde mi lado la respuesta es un no rotundo. No rotundo. Cortes. Los bastos mucho no me gustan en los negativos porque son peleas. A veces se rotiza, ¿no? Sí. Nada. Si alguien te quiere lastimar, tratá de que no lo logre. No sé qué es lo que estás pensando. No sé qué te dije, perdón. No sé cuál es tu pregunta. Después la cuento, vamos a... Ok. Bueno, a ver. Esperen, esperen. Ay, estoy en la pierna. Seguimos con... Ahí está. No, pero, te tiene una más, te tiene una más. Está la última, ahí está. Sí. La respuesta es... Emma. Emma. La respuesta es no, pero vos reina. La respuesta es no, te salió la emperatriz. La fuerza salió al revés. Hay algo que está fallando, que estás como aflojando. No, no, no. No. Terrazo.